¡Era lo que me encontré! ¡Concierto de Gerardo Ortiz! Centro de Espectáculos Domocina, frente al Estadio de Béisbol Toluca 80 Será el lugar del impacto, sábado 9 de noviembre, porque tú lo pediste Llega el poder inconmensurable de Gerardo Ortiz Puro éxito progresivo, Gerardo Ortiz Y con él, Pancho y su tronadora banda, San José Informes al 556460-0494 Vente de boletos en las taquillas del Forum Sina Y en C-Tickets, comprarboletos.com 9 de noviembre, Gerardo Ortiz en Toluca Difusión cultural, festivales y mucho más También en Once, Alfa y Omega doble cero Concierto de Gerardo Ortiz Fecha 9 de noviembre 2024 Ubicación en Poloncina, boletos, venta de boletos y tiqués Y tú, ya tienes tus boletos, porque efectivamente así es Gerardo Ortiz llega a Toluca para en todo mundo Gerardo Ortiz llega al Valle de Toluca este 9 de noviembre Eventos, entrevistas, dinámicas, bazares, exposiciones, convenciones Difusión cultural, festivales y mucho más También en Once, Alfa y Omega doble cero елos y mucho más En Once, Alfa y Omega doble cero El Centro de Gerardo Ortiz llega a Toluca